Buenas noches y bienvenidos a LabiVisa en colaboración con CourseLive. Cada semana transmitimos a los mejores DJs del mundo y esta semana estamos en vivo desde la Isla Blanca. Esta noche bienvenimos a Ida Inburg, esta hora es para ella. La Isla Blanca 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.